Nunca digas que te vas sin querer regresar Cuando de ti me enamoré, cuando cien años ya te amé Llévame siempre al recordarme Viéndote bailar en aquel cerro coronel Y ya mil veces te besé y no lo niego me clavé Llévame siempre al recordar Te he visto enfrente, sonriente, valiente Te quiero tanto Vestido blanco en la media o tu alma Te quiero tanto Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Te siento al cantar y al escuchar cualquier canción bonita Que hable del amor, de lo que siento ayer Y yo siempre te llevo al despertar Te vi a los ojos bien Siente cariño fiel Si me rompiera aquí Esperaría por ti Te he visto enfrente, sonriente, valiente Te quiero tanto Te quiero tanto Vestido blanco en la media o tu alma Te quiero tanto Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro ausente Te quiero tanto Te quiero tanto Me duele fuerte Keyhole Te quiero tanto Me duele fuerte pensar que algún día te encuentro Si me hubiera aquí, esperaría por ti.